Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Es un placer estar aquí en el acto. Me toca clausurar la presentación de la memoria, pero quiero saludar, obviamente, a todas las autoridades, al presidente en funciones, al presidente de la comisión. Un magnífico trabajo al gobernador del Banco de España, a tantas personas que conozco aquí, a las que respeto, quiero y, además, hasta he compartido muchas experiencias con todas ellas y muchas muy importantes en mi vida. Y, si me permiten, quiero destacar especialmente el papel de mi querido Julián Ariza, que dejo para el final, pero entenderán que merece también el respeto de nuestro país. No me toca a mí realizar una ponencia hoy, me toca clausurar este acto, pero sí voy a introducir algún elemento que refería en este momento el gobernador del Banco de España y que se refiere, bueno, en parte, en la memoria que hoy se presenta. Señalaba el gobernador que asistimos a una destrucción del PIB del 5,2% y por primera vez en la historia económica y social de nuestro país, esta destrucción no va acompañada... Estupendo, gracias. Les decía que en las 672 páginas de la memoria se realiza un análisis pormenorizado de la economía, del empleo, de las relaciones laborales, de la calidad de vida y la cohesión social de nuestro país, un extenso trabajo que tiene como resultado una visión amplia y precisa de nuestra sociedad. La memoria del CES es ya un clásico en los análisis de coyuntura económica y laboral de nuestro país. Son ya 27 informes desde su publicación inicial en el año 1993, una larga serie sin saltos de continuidad que hace de esta publicación una fuente de obligada consulta para quien quiera conocer cuál es la realidad de la economía y del empleo en España y cómo ha evolucionado, además, en las últimas tres décadas. Sin desmerecer otro tipo de trabajos, puedo decir, sin temor a equivocarme, que la memoria del Consejo Económico y Social es el documento que goza de la mayor aceptación entre los que analizan las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad española. Hay varias razones para ello. En primer lugar, la calidad del equipo redactor y el intenso trabajo que hay detrás de cada memoria con múltiples reuniones, comparecencias y debates. En segundo lugar, por la metodología aplicada que se ha ido, además, mejorando a lo largo de estos 27 años de conocimiento acumulado. Pero la razón fundamental de la calidad del informe del CES radica, sin duda alguna, en que es el resultado del consenso de los tres grupos que lo conforman y que representan a la sociedad española en su conjunto, mientras que en la mayoría de los informes el resultado suele reflejar la visión propia de la entidad que lo realiza. Por el contrario, como conocen bien, la memoria del CES tiene una singularidad, ser resultado de un consenso entre las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones profesionales agrarias y pesqueras, las de la economía social, las de los consumidores y usuarios, junto a los expertos y expertas nombradas por el Gobierno. Es, por tanto, una memoria fruto del diálogo y del acuerdo el mismo eje rector de este ministerio que ha convertido el diálogo social en una seña de identidad de su actuación y de sus políticas. Aunque no podré detenerme en el contenido de estas 672 páginas, sí me gustaría destacar dos cuestiones muy relevantes que el presidente en funciones expresa en la presentación de este volumen. En primer lugar, la valoración positiva que hace el CES, y leo literalmente, de las políticas que se han adoptado para evitar pérdidas de puestos de trabajo y cese de actividad definitivo de las empresas. Efectivamente, esta vez hemos dejado atrás la anomalía española, aquella que transforma las crisis en destrucción masiva del empleo y el cierre de una parte significativa de las empresas y del tejido productivo. Tenemos aún muy presentes las fórmulas fallidas que siguieron a la anterior crisis financiera. Nuestra respuesta ha sido bien otra. Velar por la salud de las personas trabajadoras, velar por los empleos y velar por las empresas. España se ha incorporado al modelo europeo con una respuesta a la crisis a través de medidas de flexibilidad interna y no con despidos. Un modelo europeo de ajuste negociado que pretende evitar las rescisiones de contratos como se vienen practicando en Alemania, como se vienen practicando en Francia o como se vienen practicando en Italia. Aquí los hemos denominado expedientes temporales de regulación de empleo. Creo que esta fórmula ha sido un éxito de la sociedad española. En primer lugar, ha sido un éxito de las organizaciones sindicales y empresariales, de las empresas y de la representación legal de las plantillas. La decisión y el acuerdo para utilizar fórmulas de flexibilidad interna con medidas de suspensión temporal que han permitido evitar medidas traumáticas de despidos y rescisiones de contratos. Debemos felicitarnos todas y todos, además porque el modelo de los ERTE está funcionando bien. En primer lugar, sirvieron para enfrentarse al enorme impacto provocado sobre las empresas y sobre el empleo por una hibernación de la actividad que se hizo imprescindible para combatir la crisis sanitaria y nunca conocida en el mundo. En segundo lugar, los denominados ERTE están siendo fundamentales para la reactivación económica. El esquema de protección de los ERTE está permitiendo, fíjense, que ya de aquellos 3.400.000 trabajadores protegidos por los mismos, queden en esta situación apenas un millón de ellos en muy poco tiempo. No suelo ser una mujer optimista, suelo ser prudente, pero realmente causa cierta sorpresa que la reactivación y la reincorporación a los puestos de trabajo sea tan eficaz. Que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a sus puestos de trabajo habla de que no pierden el trabajo, segundo, mantienen sus derechos y lo más importante, nos indica que las empresas mantienen su actividad con el avance, además, como saben, paulatino de las distintas fases de la desescalada. Estamos quizás en la fase más compleja, en la más delicada. Estamos, comparto la reflexión del gobernador, en el trimestre más difícil, el trimestre que nos va a alumbrar el destino y las normas y las pautas que hemos de diseñar colectivamente. La segunda afirmación del presidente del CES y que comparto plenamente es la que señala el protagonismo que están teniendo y deben seguir teniendo los interlocutores económicos y sociales en el diálogo social. No son palabras, son hechos. Es reforzar la democracia. Es cumplir con la Constitución española. Es avanzar de manera digna y cumplir con las normas internacionales. Una vez más, les doy las gracias. Como decía, son, de hecho, una de las líneas fuerza de la gestión del Ministerio de Trabajo y de Economía Social, pero también una filosofía profunda sobre la que queremos transformar siempre desde el diálogo y la puesta en común. Explico siempre que el diálogo puede terminar o no con acuerdo, pero es imprescindible que los actores sociales, con voz propia, con propuesta propia, aunque no culminen con acuerdo, puedan trabajar todas y cada una de las decisiones, a veces normativas y otras veces no normativas, que adopten las administraciones públicas. Quiero ponerlo en valor. Me parece que hay un cambio sustancial y conozco bien que se está mirando desde los organismos internacionales y desde Europa justamente a nuestro país por este, permítanme humildemente, buen hacer. Es lo que hemos hecho para enfrentarnos a una crisis como la que estamos sufriendo. Como saben bien, en estos meses el Gobierno ha firmado con los empresarios y con los sindicatos tenemos el primer acuerdo social para la defensa del empleo, refrendado por un segundo acuerdo que prorroga de manera diferenciada el esquema de protección de los ERTE hasta el mes de septiembre, pero quiero detenerme en algunas cuestiones muy importantes y es que hemos decidido conjuntamente que se mantenía la comisión tripartita, que va a tener mucho trabajo este mes de agosto, para anticiparnos a la realidad que nos podamos encontrar justamente en el mes de septiembre. Por tanto, ya una vez más, si hay actores y personas que están en las mesas de negociación, van a tener que trabajar en agosto, porque será clave que acertemos en esos datos, se sonríen, pormenorizados, que tenemos ya en términos de empleo, en términos de afiliación y, por supuesto, en términos de sectores empresariales. Por tanto, esta es una clave del segundo acuerdo que se ha firmado. Pero hay más. Creo que ha sido un gran acierto que ese acuerdo hubiese previsto la posibilidad incierta, pero posible, de sufrir rebrotes de la pandemia. Ojalá no tengamos que asistir a ninguno más, pero ya conocen ustedes que esa previsión fue un acierto y hoy esa previsión para extender este mecanismo de ERTE en las comarcas y ciudades que lo están sufriendo está siendo eficaz. Y, en tercer lugar, y lo quiero poner en valor porque a veces hay desconocimiento sobre el mismo, hoy mismo se inaugura una de las disposiciones adicionales que contemplaba el segundo de los acuerdos. Quiero darles las gracias al secretario de Estado y las personas que están aquí, de los sindicatos y de las patronales, por cuanto que hoy se inaugura otra mesa muy relevante para nuestro país que tiene que ver con la protección social, con la redefinición del esquema de desempleo y, por supuesto, de los mecanismos que hemos de desarrollar a partir de ahora. No es una cuestión menor. Piensen ustedes que el diseño legislativo que se ha formulado es un diseño desconocido en nuestro país. Hemos dado acceso a personas que no reunían legalmente los requisitos de carencia y de acceso a la prestación contributiva de desempleo, pero no solamente hemos hecho esto, sino que, además, hemos, obviamente, puesto, como decimos popularmente, el contador a cero. Es decir, que hay un esfuerzo público muy relevante. Vamos a reponer estas prestaciones públicas de desempleo. Hemos extendido la protección en sectores claves, como es el caso del turismo, en las modalidades de contratación de los fijos discontinuos hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Pero, obviamente, son conscientes ustedes que en estos meses muchas personas, desgraciadamente, en nuestro país, que forman parte no del paro COVID-19, sino del paro estructural del que venimos hablando dramáticamente durante la estructura económica y social de la democracia española, están perdiendo la protección social. Por tanto, quiero darles las gracias. Sé que los agentes sociales y el Gobierno, las personas que negocian, esas más de 20 personas están intensamente trabajando. Hay muchas mesas que están desarrollando el diálogo social. Terminamos dos normas que tienen que ver con la igualdad de género en el empleo. Estamos, a la vez, dialogando la norma que regula, dispone el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores de Trabajo a Instancia, pero en línea con el marco europeo de teletrabajo del año 2002. Y hoy inauguramos otra mesa más con lo que el trabajo está garantizado. Pero quiero darles, muy sinceramente, sé que lo saben, las gracias. No teman ni sean, a veces, bueno, pienso que hay como incertidumbres añadidas. He dicho desde el primer día que he comparecido en la explicación del diseño de las normas que disponíamos, incluso fíjense ustedes, si repasan el artículo 28 del Real Decreto 820, en lo que atañe al lapsus temporal que debería de regir la vida de los ERTE de segunda generación, creo que hablábamos claro. Quiero decir con esto que no deben de tener temor ni los agentes sociales, ni la sociedad española, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, no deben tener temor, y lo digo con prudencia, en caso de que esta herramienta sea necesario exposto. Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado, no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos, pero saben que es muy grande, no tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario. Por tanto, me quiero detener aquí porque el sentido común, aunque a veces es el menos común de todos los sentidos, debe ser el que guíe la acción pública y colectiva en unos momentos de una crisis, insisto, desconocida en el mundo y en la historia de la humanidad. Por tanto, dar un mensaje de tranquilidad y sí pedirles que trabajemos mucho a gusto para que más allá de los sectores que ha definido… Tengo fama de ser muy exigente, pero hay que respetar los derechos de vacaciones que tiene todo el mundo, pero sí que es cierto que creo que hemos de acertar porque señalaba algún sector el gobernador del Banco de España, pero quiero extender alguno más. Saben ustedes que los tenemos localizados, todos los servicios sociocomunitarios lo están pasando mal, los sectores culturales lo están pasando mal y hay toda una actividad extensa de sectores empresariales y, por tanto, laborales que se nutren en el pulmón estructural del mercado de trabajo y productivo español que requieren atención y requieren atención con una cirugía pequeña. Por tanto, creo que hemos de seguir con ella. Como decía, son acuerdos que dan continuidad a una línea con la que arrancamos la legislatura. Recuerden que parece que fue hace mucho, pero en el primer mes de Gobierno alcanzamos un acuerdo con la COE, con Cepime, con UGT y con las comisiones obreras para elevar el salario mínimo interprofesional a los 950 euros. El Gobierno ha desplegado un potente programa de cobertura social ante la crisis construyendo una red de protección con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Un modelo, como he dicho, radicalmente diferente al dispensado durante la crisis financiera porque, en lugar de aplicar recortes, lo que estamos haciendo es ampliar derechos. Por ejemplo, la generalización de la prestación por cese de actividad de los autónomos que ha beneficiado a cerca de un millón y medio de autónomos, tenemos 3.100.000, un poquito más, de autónomos en nuestro país, permítanme decirlo, es histórico. Una prestación que ha servido para proporcionar ingresos a las personas, pero también ha evitado que muchos negocios hubieran concluido en el cierre. Pero también permítanme señalar el acuerdo con los agentes sociales, el Real Decreto 2420 que ratificábamos la pasada semana, que permite algo que también es histórico en nuestro país. Permite, sencillamente, poder compatibilizar esa prestación de cese de actividad con el desarrollo de la actividad de las pequeñas empresas y de los autónomos. Me quiero detener porque esto no ha pasado nunca. Provengo de ese mundo y sé muy bien que es muy relevante para la economía de nuestro país. Hemos también, como he señalado, ampliado la protección de las personas fijas discontinuas. Mejoramos también la protección de las personas más vulnerables. Creamos nuevos subsidios extraordinarios para, por ejemplo, personas con contratos temporales. En definitiva, más derechos no solo en lo laboral, porque en estos meses, como saben, hemos también hecho cosas muy relevantes que nos diferencian en la gestión con la anterior crisis. Establecimos moratorias para impedir desahucios, para señalar los alquileres. Entonces, impedimos los cortes de los suministros básicos e incluso hemos alcanzado las moratorias de las hipotecas. Hemos establecido bonos sociales y normas que permiten, desde luego, que las personas puedan continuar. Un esquema de protección social que se ha potenciado de forma extraordinaria con la aprobación del ingreso mínimo vital. Una figura que ya existía hace tiempo en algunos otros países de la Unión, pero que no existía en nuestro país. No puedo terminar sin hacer un reconocimiento y reafirmarme en un compromiso. El reconocimiento es para el conjunto de las organizaciones y personas que conforman el CES por su trabajo, en especial en estos tiempos tan difíciles, en los que, además, la institución lleva demasiado tiempo en una situación de interinidad. Gracias, presidente. Como saben, a día de hoy ha vencido ya el mandato de todos los miembros del Consejo Económico y Social y, si bien continúan en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros, resulta imprescindible proceder a la renovación de los mismos. En estos mismos días vamos a proceder a remitir una carta a todas las organizaciones con representación en el CES para que nos remitan, lo que nos exige la ley, el cumplido listado de candidatas y candidatos para proceder a la renovación imprescindible de los miembros del Consejo Económico y Social lo antes posible. Hemos de tener este pulmón imprescindible reactivado, fuerte, sano, salubre, como ha hecho durante estos 27 años, pero ahora mucho más. Os necesitamos más. El compromiso en el que me reafirmo aquí, en la propia sede del CES, es el de avanzar de forma decidida en su necesaria renovación para darle la estabilidad que necesita un organismo fundamental en la arquitectura social y democrática de un país como el nuestro, para reforzar más si cabe su papel en favor del diálogo y de los acuerdos, unos consensos sociales que nos permitan, en definitiva, construir un modelo económico-laboral más justo. Presidente en Funciones, acojo la partitura que nos entregas simbólicamente, me quedo con la reflexión de don Benito Pérez Galdós y desde luego les deseo grandes trabajos como hasta en este momento han venido haciendo. Gracias. 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 Gracias.